Este es el resumen de lo más relevante acontecido hoy 29 de julio en Guatemala. Miles de personas salieron a las calles en protesta, buscan la destitución de la Fiscal General de la República, Consuelo Corres, y la renuncia del Presidente de la República, del Dr. Alejandro Yamatei. Desde muy tempranas horas de la mañana, miles de guatemaltecos salieron a las calles en protesta. Estas son las imágenes desde Totonicapán. En donde se hicieron presentes los 48 cantones en cuatro caminos. Vamos a resaltar que en este momento lo que se ha logrado es la unidad y seguramente vamos a ir trabajando con los otros pueblos para que esto es un proceso. Hay que mandar esa claridad a la población que esto es un proceso que no se va a resolver en un solo día. Hay que seguir trabajando duro, hay que esforzarse porque también hay que replantearse en el tema de las próximas elecciones que son muy importantes y solo la unidad de los pueblos se puede hacer un cambio radical porque también hay que entender que los cambios también hay que hacerlo en el legislativo, en el judicial, hay mucho trabajo por hacer. Creo que la unidad de los pueblos es la parte más importante ahora. Los bloqueos fueron en todo el país. En la ciudad de Quetzaltenango se realizó una marcha que tuvo salida del Centro Universitario de Occidente, llegando al Parque a Centroamérica. También en horas de la noche, pobladores de San Pedro Zacatepeques realizan una marcha desde el Parque Central a la sede del Ministerio Público, esto manifestando su inconformidad. Fue así como concluyó esta fecha importante en Guatemala. Para más información puede visitarnos a través de www.labotexela.com.